¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Un saludo en los corazones de Jesús y de María. El día de hoy, por gracia de Dios, voy a meditar el Evangelio que hoy nos quiere decir a ti y a mí en este día. Vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo. Vamos a pedir la presencia del Paráclito para que Dios sople fuertemente nuestros corazones y cada día con su Evangelio también renueve nuestro corazón. Nos dé un corazón más bondadoso, un corazón más lleno del amor de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven Paráclito, ven a nuestros corazones. Te pedimos con todo el alma y con todo el corazón que toques fuertemente, que cales lo más profundo de nuestro ser. Que toda distracción, cada tentación que quizás estamos teniendo fuertemente, Señor, todo te lo entregamos, Padre Santo, para que la Palabra de Dios cada día nos renueve, nos haga mejores personas, nos haga mejores almas. Pedimos tu ayuda, Madre Santísima, intercede por nosotros, por nuestras familias, que cada día amemos más el Evangelio. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa. Amén. A continuación, vamos a proceder a leer el Evangelio de hoy día, lunes 28 de junio. Al verse rodeado de tanta gente, Jesús mandó a sus discípulos que cruzaran a la otra orilla. Entonces se aproximó un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió, Los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya antes a enterrar a mi padre. Pero Jesús le respondió, Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, el día de hoy a mí me dice el Evangelio que cada etapa de nuestra vida, que cada momento tiene su presente, ¿no? Que uno debe de vivir el presente, que uno debe estar preocupándose por el pasado, ¿no? En este caso, cuando el escriba le dijo a Jesús, te seguiré a donde vayas. Uno cada día debe decirle al Señor cuando se levanta, Señor, aquí estoy. Aquí estoy para poder hacer tu voluntad, Señor Jesús. Quiero amarte, quiero seguirte, quiero adorarte, Señor Jesús. Uno debe de decirle al Señor cuánto, cuánto lo ama, cuánto quiere que haga uno en este día. Y ya dejar el pasado atrás. Si quizás tuviste un día malo, quizás tuviste un día pesado, quizás tuviste un día triste, ¿no? Déjale, entrégale tu pasado al Señor. El futuro es incierto. Un día escuché una frase que decía, las cruces del futuro son del demonio. Porque, claro, uno se preocupa por el mañana, pero tú no sabes si el mañana va a llegar. Entonces uno debe de vivir el presente. Si el Señor te pide, hijo, hija, haz esto por mí, anda y visita a este enfermo y tú puedes hacerlo, pues eso justamente es. Cuando dice el Señor, deja que los muertos se entierren a sus muertos. O sea, muy bien, hijo, te necesito aquí. Deja lo que tú tienes que hacer. Deja eso, déjalo en mis manos, ¿no? Porque ahora te estoy llamando para esto. Uno no puede vivir aferrándose al pasado. Quizás tienes un pasado con muchas heridas. Entrégaselas al Señor. No vivas en base a recuerdos. Quizás, no sé, te golpeaba tu esposo. O has tenido una separación. O no sé, un problema muy fuerte que hayas tenido. Entonces, quizás heridas muy grandes que te han lastimado. Pero uno no puede vivir recordándolas. Si no, uno debe decirle, Señor, sana mi corazón en este día y te entrego todo, Señor. Te seguiré a donde vayas. Y el Señor va a estar muy, pero muy feliz. Porque como dice el Señor acá, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. A veces solamente pensamos en nosotros y somos tan egoístas. Pero le preguntamos a Jesús, ¿cómo te sientes hoy día, Jesucito? ¿Cómo te sientes, Jesús? ¿Cómo te sientes, Padre Celestial? No, uno también tiene que, pues, amar a Jesús. Así como le hablamos a nuestros hijos, a nuestras amistades, a nuestro esposo. ¿Cómo estás, amor? ¿Cómo te ha ido? Así también decirle a Jesús, amado, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te sientes, Señor? Así, así como un amigo igualito es Jesús. Es nuestro amigo. Entonces, a Él también hay que hablarle. Hay que sentir. O sea, le duele mucho, 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 mucho. Le duele cuando somos indiferentes con Él, cuando somos indiferentes ante el dolor de nuestro prójimo. Porque en el prójimo está Jesús. Entonces, uno, pues, tiene que hacerle frente al presente y con todo. Con todo. Saber de que el que empuña la espada, como dice Santa Juana de Arco, es Jesús. Uno solamente es un instrumento. Pero es Jesús quien lo hace todo. Y acá nos dicen su palabra. Sígueme, que yo voy a cuidarte. Que yo, hija, yo haré todo por ti. Sígueme. No, deja que los muertos se entierren a sus muertos. Sea el pasado. Yo te digo, oye, hoy, deja tu pasado al Señor. Vive tu presente. El futuro es incierto. Vive tu presente con Jesús. Entrégale a tu día, Jesús. Y que mejor al lado de nuestra mamita María. Dile, mamita María, ayúdame en este día a hacer la voluntad de tu hijo. Y vas a ver cómo tu día va a ser distinto. Bueno, vamos a pedirle al Espíritu Santo para que nos ayude en este día. Para que Jesús sane nuestras heridas. Para que Jesús nos ayude, nos consuele y nos haga fuertes. Nos haga guerreros. Nos haga valientes en este camino. En esta lucha del día a día. Porque cada día es un reto. Cada día es una lucha. No sabemos si quizás hoy día es nuestro último día. Donde nos va a llamar el Padre Celestial. No lo sabemos. Solamente es Dios quien lo sabe. Es por eso que tenemos que vivir cada día intensamente. Pero de la mano de Jesús, de José y de María. No vivir a nuestra manera. No vivas a tu manera. Sino vive como Dios quiere que vivas plenamente este día. Vamos a entregarnos completamente a Dios. Vamos a amarlo. Vamos a adorarlo. Y vamos a entregarle esta oracióncita con mucho amor. Con mucha fe. Sobre todo este camino de Dios es de fe. Es de fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor Jesús, te queremos dar gracias por este hermoso Evangelio. Gracias Señor Jesús porque nos dices de que ya el pasado quedó atrás. Que tú perdonaste nuestros pecados. Que no podemos seguir arrastrando cruces del pasado. Sino que tenemos que seguir adelante. Que tenemos que llevar esta cruz del presente. Y no imaginarnos también cruces del futuro. Porque quizás nunca llegue ese futuro. Quizás no llegue eso que estamos pensando. Y el enemigo se basa de todo eso para poder hacernos retroceder en este camino de conversión. Para desanimarnos. No lo permita Señor. Te entregamos nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones. Que este día sea completamente tuyo Señor Jesús. Que transformes nuestra alma. Que transformes nuestro corazón. Santísima Madre María. Te pedimos una gracia muy especial para cada uno de nosotros. Danos la gracia de poder sanar, Señora, nuestras heridas de la mano de Dios. Que Jesús sane nuestras heridas. En este día queremos vivir de una manera alegre. De una manera santa. De una manera amando a Dios intensamente. Amar a nuestro prójimo. Ayúdanos Santísima Madre María. Enséñanos a vivir como verdaderos hijos de Dios. Pedimos tu especial intercesión Papito San José. Ayúdanos. Haznos seres más espirituales. Más en silencio. Que seamos capaces. Que en el silencio. Que en cualquier cosa que hagamos. Ordinaria. Pues la hagamos extraordinaria. Que lo hagamos con ojos de Dios. Que lo hagamos con ojos de eternidad. Todo pensando para ganarnos el cielo. Vamos a entregarte mamita esta rosita con mucho amor. Por todo lo que nos has enseñado en esta bella mañana a través de este hermoso evangelio. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y después de Dios, nadie como María. Y después de María, nadie como San José. Que tengan un santo día.